Así es, en estos momentos estamos ubicados en el Mercado Zonal Belén, donde se realizan inspecciones por parte del Sinajer. Y me acompaña el Teniente José Cuello, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, para que nos hable en sí, en qué consisten estos operativos que se realizan hoy en este mercado. Bien, correcto. Son operaciones interinstitucionales en el marco del Sinajer. Son varias instituciones que estamos conformando operaciones de inspección y que se apliquen todos los protocolos de bioseguridad sanitaria que se extendieron en Sinajer. Entre ellos, lo que es utilización de gel, guante, mascarilla, distanciamiento social, el uso correcto de las cámaras de fumigación y desinfectación, y también la higiene en diferentes puestos de negocio, de venta. En las inspecciones anteriores se cerraron tres negocios, dos carnicerías y un producto de lácteos. Estamos a través de Policía Nacional, COPECO, Fuerzas Armadas, inspectores de la Secretaría de Salud, Alcaldía Municipal, también están realizando los trabajos pertinentes para que se apliquen y evitar que los mercados sean focos de contaminación. Son seis mercados los que vamos a inspeccionar, entre ellos está considerado Nacional Belén, San Isidro, Colón, San Pablo y Perisur para el día de hoy. Teniente, ¿qué sucede con aquellos establecimientos que no estén cumpliendo con todas estas medidas sugeridas por parte del Sinajer para que puedan tener aperturados sus puestos? Bien, primero se hacen las inspecciones correctas, si se encuentran anomalías o que no se apliquen las medidas de bioseguridad, inmediatamente se le da una advertencia, en la próxima inspección se supervisa si han corregido las recomendaciones, de lo contrario se cierra el negocio. Son ya medidas que se han establecido en base al Sinajer y cada institución hace sus diferentes inspecciones en los diferentes negocios, encargados tanto los inspectores de la Secretaría de Salud y de igual manera lo que son las alcaldías municipales realizando las operaciones. Esperamos verificar que se estén aplicando todas las medidas de bioseguridad y evitar que los mercados sean focos de contaminación. ¿Cada cuántos estarían realizando este tipo de acciones en los diferentes mercados aquí en la capital? Es de forma semanal, que se está realizando, hoy están en seis mercados, de ahí van en otros seis y así está realizando, recordemos que hay una apertura gradual de forma inteligente y se va a realizar de forma periódica, ¿verdad? Esto es de forma periódica sorpresiva y verificar que se apliquen los mercados desde donde más se han reportado casos de contaminación, incluso hay un proyecto de hacer una donación de más mascarillas que será a través de Fuerzas Armadas, pero se está buscando los lugares donde hay más casos positivos de COVID, mercados mayoreos. Teniente, en relación siempre a estos operativos que se están realizando en los diferentes mercados aquí en la capital, ¿cómo han encontrado actualmente ustedes la situación en los puestos? Hay varios puestos que sí están cumpliendo todas las medidas de seguridad, incluso puede ver lo que son la aplicación de gel, procesos de fumigación, la parte higiénica, de higiene que está a lo interior, es parte de todos los mecanismos de prevención y contención que se han estado realizando y esto es muy importante, evitar que haya focos de contaminación en los mercados de mayoreos, que es donde más concentración de personas hay. En la visita anterior se cerraron con concreto algunas vallas porque había carros que estaban pasando y esto también contribuye a evitar más concentración de personas. Muchas gracias al Teniente José Cuello, portavoz de las Fuerzas Armadas, dándonos declaraciones en relación a este tema, pero me acompaña también Carlos Serna, él es asesor del Mercado Zonal Belén. ¿Cómo han visto ustedes estas inspecciones y si están respetando también estas medidas de bioseguridad que fueron sugeridas por parte del Sinajer? Sí, muy buenas, es correcto, ahorita se está haciendo una inspección por parte del Sinajer, ellos están contactando que sí, el Zonal Belén está cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad exigidas por ellos, están satisfechos por la labor que se está haciendo y de igual forma creemos que esto tiene que seguir adelante, ya no podemos seguir distanciando, estamos poniendo cada día más de nuestra parte nosotros para mejorar, cada día ir mejorando hasta prácticamente lograr, tal vez no una perfección, pero sí algo donde el capitalismo se sienta seguro de venir a este mercado y que no va a ser contagiado. Don Carlos, brevemente, ¿qué acciones se estarían tomando? Ya que ustedes están respetando lo que ha emanado el Sinajer con estas medidas de bioseguridad, pero en las afueras podemos ver una gran cantidad de puestos que también están vendiendo. Es correcto, sí, hago un llamado a la alcaldía municipal, es ahí a la alcaldía donde tiene que poner cartas en el asunto, hago un llamado al alcalde para que se proceda, pues, y esta gente que está ahí en las calles sabemos que tiene necesidad de ganarse la vida, pero como hondureños no podemos dejarlos de la mano de Dios, tenemos que apoyarlos y aquí tiene que ser un trabajo de equipo, se tiene que buscar una solución, esta pandemia, lo he dicho muchas veces, vino a cambiar el mundo, vino a cambiarnos a nosotros y por lo tanto creo que tenemos que buscar soluciones ya alternativas definitivas para un mejor funcionamiento de la ciudad. Creo que ellos tienen el derecho a ganarse la vida, pero aquí es donde tiene que entrar el trabajo, alcaldía municipal, gobierno central y nosotros como organizaciones ya debidamente constituidas para apoyar a estas personas y que sigan ganándose la vida. Muchas gracias a don Carlos Cernas, él es asesor del Mercado Zonal Belén, hablando en relación a estos operativos que se realizan por parte del SINAGER en los diferentes mercados, aquí en la capital, con el propósito de que se respeten todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Con este informe regresamos a los estudios principales de LTV Noticias.